Será porque lo quiso el destino Que tú bajaras de aquella estrella Que te pusieras en mi camino Y en mi sonrisa te convirtiera Será porque lo quiso el destino Que tú bajaras de aquella estrella Ahora respira mis sentimientos Sé de verdad lo que llevo dentro Has despertado mis ilusiones Tengo mil letras pa' mis canciones Será por ti que ahora ya lo entiendo Lo que es amar desde tan adentro Cuando estoy contigo Me vuelvo valiente Me siento más vivo Todo es diferente Bendito destino Que te trajo a mí Y eres mi quita pena Intana, intana Intana morena Y eres mi quita pena Intana, intana Intana morena Ya te quería antes de tenerte Parece que hayas estado siempre No me imagino sin ti No me imagino sin ti mis días Si me faltara me moriría Mi corazón siempre estuvo inerte Hasta que tú le diste la vida Ahora todo tiene sentido Gracias a ti ya no estoy perdido Eres la causa de mi cerebro Y eres la dueña de mi suspiro Ahora encontré el amor verdadero Ahora encontré el amor verdadero Será que así lo quiso el destino Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Me vuelvo valiente Me siento más vivo Todo es diferente Bendito destino Que te trajo a mí Y eres mi quita pena Intana, intana Intana morena Y eres mi quita pena Intana, intana Intana morena Te querré despacio Te daré calor si tienes frío Ven toma mi mano Que yo te guiaré de este camino Y es que si no te tengo Estoy perdido Y eres mi quita pena Intana, intana Intana morena Y eres mi quita pena Intana, intana Intana morena Y eres mi quita pena Intana, intana Intana morena Quieres mi quita pena Quieres mi quita pena Intana, intana Intana, intana Intana morena Intana, intana Intana Intana, intana Intana